Oiga, usted ha visto a nuestro insigne diputado local Filiberto Martínez Méndez aquí en Playa del Carmen, digo, no como padre de familia, sino como legislador, ya que lo último que se sabe de la hora diputado es que anda muy movido pero en el vecino municipio de Tulum como asesor de cabecera, operador político y cerebro del candidato a la presidencia por el tricolor y exregidor joaquinista, Marciano Zulcamal. Y como de ahí, también se da ahora sus brinquitos a Cancún, en donde el expresidente municipal, Carlos Joaquín González, está dejando su corazoncito, pero por ese distrito solo resta decir. Oh señor, tú que al pueblo has olvidado y que has dejado sumido en la pobreza, te agradezco el caviar aquí en mi mesa y este vino tan caro e importado. Te agradezco señor por hacerme diputado.